Yo soy psicóloga y tengo mi propio centro. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad que tengo contacto con muchísima gente, que son los pacientes que atiendo, pero echaba mucho de menos lo de la pertenencia a un equipo. Entonces empecé a buscar voluntariado. Y a mí siempre me ha llamado la atención Cruz Roja, porque está en todas partes del mundo, me parece una organización muy transparente y yo ya era socia y aportaba una parte económica. Y adoro la formación, me encanta dar formación. Surgieron estos talleres de empoderamiento y que me llenan mucho, porque me siento parte de un equipo aquí en Bajada Onda, aquí me han atendido fenomenal, formo parte. Y eso es muy importante para mí como voluntaria, formar parte de este equipo. Por el tipo de perfil de usuaria, es claro que son personas con menos recursos, que realmente la necesidad que tenemos de aportar a los que tienen menos, porque tienen tantas o más capacidades que los que parece que tenemos más, pero ellas internamente tienen una riqueza que me quito el sombrero. A mí lo que más me mueve es cuando veo que a pesar de que una vida tan dura, tienen una bondad innata, un humor, una capacidad de conectar, entonces me quito el sombrero ante esas mujeres, que ante una vida tan difícil son capaces de mantener esa actitud positiva. Y esas mujeres que vienen con esa actitud positiva dinamizan mucho el taller, porque hay algunas que llegan como más encogidas. Entonces esas experiencias con las que vienen aportando tanto, me hace el taller más fácil y me llena el alma. ¡Gracias! ¡Gracias!